Más de 100 deportistas participaron en el Torneo Nacional de Tenis en el Club Campestre de Bucaramanga. Por Barranca Bermeja participó el Club Miramar con una buena actuación. Éxito total y como dije siempre, vamos reinando en las categorías menores de 10 años. Todos los torneos que hemos participado, todos los premios y los títulos son para el Club Miramar. Los ganadores en tres categorías fueron los siguientes. En ocho años el campeón fue Andrés García, su campeón Santiago Reyes, Club Miramar. Tercer puesto Juan Diego Hernández y cuarto puesto Salomé León. En nueve años el primer puesto fue para Juan Alejandro Jiménez, que le quitamos el título a Antioquia. El segundo fue un niño de Antioquia, tercero fue para Juan Esteban Jiménez. Estos chicos llevan un proceso de la mano del profesor Oscar Villamizar. Fueron muy duras, nos fuimos a Taibret, muchos partidos. Porque había unos partidos donde me hacían muchos puntos y en uno nos fuimos a Taibret. Con esfuerzo y con sabiduría, con trabajo y tuve que entrenar mucho para ganar este torneo. Los tenistas ahora se preparan para competencias en Valledupar y Cúcuta. Cuando van a hacer unos torneos de bola naranja, entrenamos bola naranja. Cuando va a ser de bola verde, entrenamos bola verde. Esta es la quinta salida a nivel nacional de estas raquetas barranqueñas.